Bienvenidos a En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. Señores, muy buenas noches y estamos aquí en La Red. Estamos rompiendo. Eso, así es, estamos rompiendo. Un beso grandote a todas las personas que nos están apoyando. De verdad que es un placer contar con personas como ustedes ahora aquí en este medio que de verdad va a romper como nadie en los medios de comunicación. Señores, yo estoy muy feliz. Todos. No, 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 nadie está más feliz que yo. Porque esta noche se me cumplió uno de mis deseos. Y no es por nada, pero me siento bien orgullosa de tener a mi lado una mujer que ha llevado en alto el nombre de nosotras. Así es. Que sin deberle nada a nadie ha demostrado que sí se puede. Una mujer luchadora que aparte de ser artista, es madre, es hija, es esposa. Y de verdad que para mí es un honor tenerla aquí con nosotros. Indira Luna, la insuperable. No, gracias, de verdad. Yo feliz de estar con todos ustedes aquí en La Red. Ay, ay. Esa voz va, esa voz va. Hay que robársela. Porque si no estás en La Red, no estás en nada. Indira, bienvenida. De verdad que para nosotros es un placer. Te lo dije detrás de cámara. Para mí es un orgullo tenerte aquí. También entrevistarte, saber un poquito más de tu vida. Y ya todo el mundo conoce a La Insuperable. Pero yo esta noche personalmente quiero conocer más a fondo a Indira Luna. Detrás de las cámaras, cómo es Indira, cómo es esa madre, esa esposa. Que yo sé que muchas personas en casita quieren conocer a fondo ese corazoncito que tú tienes. No de artista, sino de ser humano. Bueno, nada, Indira Luna es una persona, lo primero es que soy sumamente graciosa, soy muy poca amorosa, soy buena cocinera, soy una esposa dada a mi matrimonio, cojo mi pique con todo el mundo, seguía sucesivamente. En ese mismo orden, Indira, yo admiro muchísimo el tiempo de relación que tú tienes y como muchas personas también admiran lo unido que son tú y tu esposo. Yo tengo 11 años de casada. Yo quiero que tú me des un tip para que no caiga en monotonía, porque tú sabes que eso pasa en las relaciones y eso es lo que la mantiene viva. ¿Qué tú has hecho para que tu relación no se vuelva monótona? Bueno, de vez en cuando nos sentamos y hablamos de que necesitamos nuestros espacios. Tú sabes que él ahora mismo está en sus estudios aquí, que de eso le lleva su tiempo. Yo en la música, trato también de salir con las niñas. O sea, tú sabes, tratamos como de darnos un espacio para, tú sabes, si poder extrañarnos cuando estemos juntos, tú sabes, la cosa fluya. Pero 17 años son fuertes y más en estos tiempos. Sí, ese es un punto bien importante, sobre todo que las redes sociales hoy por hoy son una bomba de tiempo. Porque a veces nosotros, como tú dices, uno coge tanto pique y uno ve algo y uno dice, ¿lo digo, lo suelto o no? Pero en ese orden de idea, vemos como lo dijo Isbeli, que ha sido una mujer empresaria, poderosa, no solo porque lo que muestra, sino que el tiempo lo ha dejado saber. Hay algo que se llama el tiempo y tú lo has dejado saber. En todo este tema tienes hijas que van creciendo, que es un mundo tan difícil, que es tan complejo, por lo mismo de las redes. ¿Cómo hace Indira para manejar ese equilibrio tan fuerte? Y te lo pregunto porque soy mamá primeriza y quiero, digamos, que aprender. Y ya tú sabes, ya tengo una de 18, una de 13 y una de 7. Lo primero que trate de ser amiga, o sea, son muy amigas de mis niñas. Me cuentan todo, trato de aconsejarla, apoyarla. Ya la grande está emprendiendo, ya viene con un programa aquí en Crow Studio, está haciendo clases de aprender a conducir, le gusta la música y yo me voy quedando con ella aquí, la ayudo allí, la ven todo. Entonces, tengo muy buena comunicación con ellas. Eso es parte como decir una amiga sin apartar a la madre. Exacto, porque eso lo hizo mi mamá conmigo y me fue muy bien en la vida, gracias a Dios. Dentro de ese mismo orden, tú sabes que a veces uno como madre quiere corregir a sus hijos, pero a la misma vez tú tienes que estar a la vanguardia de la moda, que el vestuario. Entonces, tú tienes ya una niña adolescente de 18 años. ¿Cómo Indira le dice a su hija que no salga un ejemplo con una faldita corta cuando tú te la tienes que poner? Porque es tu trabajo. Sí, por la edad. No, porque hay cosas que yo creo que todavía no se lo permito a ella. Y hay salidas que ella no va. Y hay cosas que yo no se lo permito. Yo soy muy recta en mi casa. Yo soy chapada a la antigua, así que tú me ves moderna. Entonces, yo digo que cada quien tiene que vivir su etapa de sus edades. La de 13 no puede querer lo que tiene la de 18. No, y muchas personas dicen, ay, ¿cómo yo? ¿Por qué tengo que consumir eso? Mi hijo tiene que consumir eso. La música ahora mismo es basura, pero tú eres quien tiene que poner un stop a tus hijos. No es la insuperable. Porque ella es madre, pero a la misma vez se para lo que es ser famosa, ser artista, pero también usted va a respetar, no va a parar una calle, no va a hacer nada. Tienen saber crear tus hijos de que porque escuchen una música, ellos no tienen por qué hacer nada. Porque en mi casa se escucha todo tipo de música. El papá dice todo tipo de malas palabras. Oye, ellos no andan diciendo las malas palabras. Y tampoco andan haciendo lo que dice cualquier dembow que les gusta, porque tienen una crianza. Tú sabes que es lo más importante. Indira, una pregunta. ¿Sabes qué? Con respecto a lo que te estaba preguntando, Adem. Ella hablaba de las redes sociales. Existen muchos malos comentarios. De todas formas. En tu caso, no tantos. Porque la gente te ama. Pero con esos comentarios, ¿cómo asindirá para no llevárselo a lo personal? Porque siempre tenemos haters atrás escribiéndonos cosas feas o que nos mandan a decir mensajes erróneos. ¿Cómo tú los tomas? ¿Cómo tú...? Lo desecho porque esa persona no me conoce. Ok. Nunca ha tenido el placer de estar conmigo ni siquiera dos minutos de su vida. Así como nosotros. Entonces, ¿cómo yo me voy a llevarle a alguien que yo no lo conozco? Pero eso fue un aprendizaje que lo aprendí en el 2008. Porque antes sí me hacían daño. Oh, ya. Cuando yo veía un comentario, me hacía daño. Cuando hablaban cualquier cosa de mí que no era, me hacía daño. Y el señor que está por aquí, Toxicro, me enseñó a superar. Mira, me dejaron unos comentarios que yo vine ese día a Cristi y él me dijo, mira, no. Así mismo era Indira. Sí. Y yo tuve que sentarme y decirle, pero mira quién es que te está criticando. Mira, si te mencionan, si te dicen, dime algunas cualidades o algo que tú quieras hablar de Enrique Mesas. ¿Qué dirías tú? Excelente padre. Muy buen esposo. Palomo de vez en cuando. No, sumamente emprendedor. Digo que una de las cosas que más admiro de él es su inteligencia. Sumamente inteligente. Todo lo que se propone lo logra. Y yo lo he visto crecer. No era que él no tenía nada, pero era muy humilde. Entonces convertirse en lo que es hoy, eso es algo que hay que valorarlo. Y hablando de ese crecimiento de Tóxico, cuando él te habla de este proyecto, que es algo totalmente paralelo y tú sabes el tiempo que consume. Total. Porque a mí mi esposo me ha hablado, por ejemplo, yo quiero poner un dealer. Y yo, mira, ahora me va a venir, tú eres arquitecto que dealer. Pero en el caso de él, ¿qué tú sentiste y cómo te has sentido en este proceso que él está viviendo? No, porque yo sé que todo lo que él dice que lo va a hacer es tal cual. Y va a funcionar tal cual. Él se lo está diciendo a cada una de las personas que está aquí. Solamente hay que darle tiempo al tiempo. Así mismo. Él dijo que él iba a hacer un estudio para video, para programa, que se va a grabar, que se va a... Y ya, y él lo hizo. Y él sabe para dónde va porque tiene mucha visión y él tiene algo que él atrae todo lo positivo. Confías plenamente y eso es bonito. Pero hablando de eso, La Insuperable siempre trae cosas buenas para la República Dominicana en la música, innovación. Y no solo a nivel nacional, te has convertido en una figura internacional. ¿Qué trae La Insuperable para todos nosotros? Bueno, hoy se estrena una colaboración que tengo con Yaudi, que es un talento dominicano, pero que es erradicado en Estados Unidos. Se llama Envidia. Yo soy sumamente fan de Yaudi, Toxicro también lo es. Y para mí, de verdad que me siento muy contenta de esta colaboración porque yo quise colaborar con él. Porque soy fan de su música y viene algo bien chulo. Bueno, yo me entré en un en vivo y yo los vi y ella lo estaba mencionando porque sí lo estaba... Yo conozco a Yaudi, a Yaudi lo apoyé en una oportunidad y él es una bella persona, humilde. Tiene mucho talento. Y mucho talento, me encanta. Y nos puede decir, ¿cómo se llama la...? Se llama Envidia. Envidia. Es una mezcla de salsa con trap. Eso está pegado y de eso no ha salido, está pegado. Eso está pegado, sí. Insu, para grabar contigo, tú sabes que ahora mismo están surgiendo muchos talentos nuevos, bien duros. Tenemos una perversa que, de verdad, que está haciendo un buen trabajo. Pero, aparte de, ¿qué tiene que tener, aparte de la vibra? Porque yo sé que tú también eres de vibra. Pero, ¿qué tiene que tener una persona para grabar con La Insuperable? Entonces, tiene que gustarme su música, lo primero, sí. Hacer buena química conmigo, que me caiga bien. Porque yo no vivo grabando con todo el mundo, como dices. Y no, sí, como que si machiamos los dos y me cae heavy la persona, lo conozco y eso. Puede ser que sí que grabe. Eso está bien, porque hay gente que si no ven números, no grabamos. No, 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 no. Le mandé un video a una amiga venezolana, ella es cantante en Venezuela, ella vino aquí. Y cuando ella vino, yo fui la que la ayudé a que estuviera en todos los medios, porque ella quería internacionalizarse por la situación de Venezuela en su momento. Y me dijo, yo quiero grabar con La Insuperable. Y yo le digo, yo no tengo contenta con La Insuperable. Yo quiero grabar, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo te puedo poner aquí, te puedo poner allá. Y le dije, mira dónde estoy, las vueltas que da la vida. Y ahora con esto, pues, es algo que yo le dije, bueno, vamos a ver si de repente más adelante tú puedes lograr venir acá a República Dominicana, que estás en Venezuela, y ¿por qué no? Y cuando ella vaya, pues, puedan hacer una colaboración bonita. O sea, es esto que terminas de decir, le da de una u otra manera también a los talentos internacionales una esperanza, porque mira, países como quizás Venezuela, donde mucha gente perdió la esperanza con mucho talento, esto es una palabra de aliento. Total. Oye, sí, mira, ¿dónde está ella? Mira, y que el artista dominicano ha trascendido demasiado. O sea, ahora mismo República Dominicana es el referente para muchos artistas internacionales de otros países, y evidentemente Indira es el, de las féminas, tú eres como el referente de República Dominicana. Gracias, gracias. Entonces, en ese mismo orden, yo quisiera preguntarte, ¿con qué artista internacional? O sea, con una caro, la gente está como deseosa de verte con una artista internacional fémina. ¿Con quién a ti te gustaría hacer una colaboración? Yo siempre digo que eso yo se lo dejo a Dios, el tiempo se encargará de todo, la gente siempre espera que yo grabe con Carly, tuve el placer de conocerla, personal, me encantaría grabar con ellos, también la Karol G me gusta mucho. Demasiado. Sí, Karol G, ay, yo te veo con una Karol G. Yo te veo con Karol G, de verdad que sí. Sí, 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 sí. Pero te he grabado con Farina. ¿Durísima? De Colombia Internacional, la adoro, le mando un beso, y ella sabe que estoy aquí para ella, y nada, esperando lo que yo tenga. Hablando de la parte internacional, sabemos el gran apoyo que tú tienes fuera de aquí. ¿En algún momento tú sentiste en tu carrera que aquí no te apoyaban tanto al principio, y que allá sí, y que quizás el público de allá te dio como más ese calor que aquí? Porque eso pasa muchísimo con... No, si tú sabes que yo en realidad en la música urbana no voy a hacer lucha para nada. No, a mí me apoyaron del minuto cero, te lo puedo decir. La comunidad dominicana siempre me apoyó. Yo vine de España con mi música para acá, pero que ya yo estaba de la mano de Toxicro, que era uno de los pilares, estaba rompiendo en ese tiempo, entonces yo entré fácil, yo no tuve lucha por nada. Y tú sabes lo que más llamó la atención de La Insuperable, su estilo, su flow. Para ese tiempo que ella vino a pegarse con Cero Goga, era muy difícil tú encontrar una persona que se atreviera a vestirse así. Transparente, exactamente. Y eso es lo que... Por eso es que la mami del swagger, o sea, a ella le queda perfectamente ese eslogan. Pero hay una historia ahí, por eso yo me identifico mucho contigo. Yo, tú sabes que hay personas que se identifican con la música, pero yo me voy mucho a la admiración que siento, por lo que tú batallaste en ti para tú lanzarte, porque tú decías que tú ni pensabas. No, no, para nada. Y que tú cuando salías en el escenario dices, pero yo tengo que cantar. Y eso a mí me motiva muchísimo, yo que vengo de la música, porque uno siente mucho miedo. ¿Cómo tú pudiste superar eso? Yo recuerdo que hubo una presentación, ¿cómo era? Que tú me pusiste a cantar obligado, ¿cómo fue? La canción que ustedes tenían. No, 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 que había un show. Entonces estaban todos los raperos, ahí estaba todo el mundo en el teatro que hicieron. Oye, en el día de la visión dominicana, porque estaba todo el mundo y todo el ser vivo. Y el que yo voy a cantar y yo, ¿sabes cómo tú quieres que la tierra se abra? Ahí te llevas. Y yo iba así, por favor, no, no. Y él me dijo, ¿qué? Sí, tú vas a cantar. Y yo, ¿sientes que realmente Enrique, Toxicrow, ha sido el que te ha impulsado a ser quien eres? Claro que sí, claro que sí. La música me impulsó al 100%, porque yo nunca pensé ni tenía en mente que iba a ser artista, que iba a cantar, no sé qué. Y él me ponía a cantar y yo así, por favor, que no, que no, y le di para allá. Y mira que es difícil ahora mismo mantener un matrimonio donde los dos son famosos. Sí. Porque independientemente, aunque él ya se alejó para que tú seas tú, los dos son famosos. ¿Cómo se maneja eso? Cuando hay tantos comentarios para él, para ti, que también tu vida personal, que a veces uno tiene esa carga, que las niñas, que uno no puede ni llorar tranquila. No, no, nosotros tratamos de conectarnos, nos conectamos, él deja Toxicrow por un lado, y yo la insuperable también. Tratamos de llevar una vida familiar normal. Y nada, nosotros sabemos que esto es trabajo. ¿Qué ha sido lo más difícil que la insuperable ha tenido que realmente superar? Y decir, no, porque sabemos como, esas fotos que te dicen y que en el momento donde estabas partido y nadie lo sabía, porque hay momentos de la vida como mujer que estamos rotos y tenemos que superar. Un poquito de agua para responder. Cuando estaba en mi proceso de retiro de polímero en Colombia, fue muy fuerte. Fueron 45 días en Colombia, la pasé mal, se me vio la herida, tuve depresión, excesivamente, pero yo soy de las personas que yo, yo tengo algo como que yo como me aferro a mí misma. O sea, yo no me dejo, no me abro. De que ven, con la ayuda, entonces yo mismo como que me sano, yo misma me cuido, yo misma como que... Tú misma te encierras. Sí, me encierro. Entonces, le dije a Toxicrow, necesito que dame sola. Sí. Él vino para la República Dominicana, yo me quedé en Colombia como por, wow, por 10 días o más así, y traté ya como de yo reencontrarme conmigo misma y me recuperé un poco. Yo creo que en ese momento, cuando tú estabas pasando esa situación, toda República Dominicana estaba contigo. Porque era increíble, o sea, avasallante, como la gente estaba pendiente de tu salud, porque evidentemente eres una artista a quien mucha gente te quiere. Pero sin embargo, muchas personas la destruían con comentarios, porque a veces, realmente, ella no quería tener esas complicaciones, todo lo que le pasó, entonces, las personas a veces no se medían. No, pero la gente te dice, ¿para qué te lo hiciste? O sea, son increíbles. Sí, no, es que yo te voy a decir una cosa, todas las mujeres que ha tenido biopolímero en su cuerpo, sabes que cuando tú vas, nadie te dice los contra que no va a tener. Ese es como el dicho que se dijo hace mucho tiempo, águila no come mosca, ella no iba a comer mosca siendo una águila, o sea, dime. Y tenía sentimientos encontrados, porque sabemos que ella es muy hogareña, siempre está en su casa cuando no tiene fiestas, siempre está aquí con las niñas. Mira un ejemplo, ayer vi que estabas pintando unos muebles, o sea, Indira es hogareña, el mismo tóxico me lo dijo. Esos sentimientos encontrados, ¿sientes que fueron lo que más te chocó en ese proceso de sacar los biopolímeros? Sí, porque estaba lejos de mi mamá también, como tú dices, mis niñas, gracias a Dios, encontré como te dije una venezolana que te apoyó, qué bonito. Que me apoyó, tengo muy buena amistad con ella, muy buena comunicación todavía, le agradezco mucho, le mando un beso, se llama Nena, es una venezolana que la llevo en el corazón. Qué bonito. Indira, si te tuvieras que comparar con algún animal, ¿con cuál te identificas? Una pantera negra. ¡Ay, me encanta! ¿Por qué? Porque es fuerte, es imponente, y tiene así como cuando tú llegas, que tú no lo veas. Y la energía que emanas tú realmente no es porque estamos en esta entrevista y porque estamos en la red, porque estamos... No, no, ella le emana. Yo soy una persona de vibra y cuando alguien... Das corriente. Honestamente, das corriente. Hay gente imponente que son arrogantes, entonces ella es imponente y es así. Amable, cariñosa. O sea, otra persona, yo por respeto, te dije, vamos a tomar una foto, pero hay gente que no le gusta. Ven, vamos. O sea, ese tipo de cosas son agradables y no es solo porque uno lo dice porque estamos aquí, sino que de verdad lo transmites. O sea, lo transmites. En la música, casi todas las chicas que cantan tienen como un acercamiento contigo y escuchan mucho los mensajes que tú les envías para mejorar su carrera. En ese orden, ¿tú crees que ahora mismo Jailín no, como que no ha no ha acatado los mensajes que tú le has dado porque yo veo como una cercanía entre la familia de ella y tú y ahora mismo, bueno, se fue viral un video que tú hiciste cuidando a su madre que se veía bellísimo porque no todo el mundo está en los peores momentos de uno. Pero, ¿crees tú que le falta a ella porque como que no escucha consejo? Lo que pasa es que por más consejo yo le de eso son cosas personales de ella, tú sabes, y más de relación. yo puedo decirle una cosa, trato de decirle poquito en cuanto a meterme en relación porque tú sabes que a uno no le gusta. Exacto. Yo cualquier consejo que ella necesite que ella me lo pida yo se lo doy pero no yo venir de la ansada a decirle mira, no sé qué, trato que en la música siempre de ayudarla, cualquier consejo que ella necesite mío. ¿Tienes alguna pupila de las chicas? Que tú dices, mira, ella siempre conmigo es una de las chicas que más me escucha mis consejos y con ella yo estoy a toda. La perversa me escucha. Mucho. Sí, ella me escucha mucho. Se nota. Se le nota. Lismar también. Ay, Lismar. Ay, muy grande. Esa niña. Wow. Un talento que tiene. Sí, demasiado. Es muy humilde. Y bueno, como te digo lo de también Yailin, lo de su madre Wanda que fue a visitarla que está en reposo, está delicada, de salud, en verdad. Y yo te puedo decir porque la he visto varias veces. Y tú sabes que yo, como te digo, yo ese tema como que trato de manejarlo como un ching por arriba. Pero tengo que no se llevan muchas veces. Y tienes algunas proyecciones internacionales para este 2024, presentaciones en algunos países. Nos vamos de gira para Europa de nuevo de la manera de producción en mayo. Estamos cuadrando lo de Estados Unidos y estamos trabajando para traer música con unas colaboraciones internacionales. Qué bueno. Y próximamente, señores, atento ahí, vamos para Venezuela. Tenemos que armar tenemos que armar esa gira. Vamos a Venezuela. Vamos a Venezuela. Claro. Sí. Claro, porque nosotros no hemos ido porque no tenemos alguien con un año. Pero ya ustedes encontraron el productor perfecto. Mira, Dios es perfecto. tú no has lanzado línea de ropa. No. Y no, dime, porque todo el mundo quiere ser como tú, o sea, vestirse como tú. Y la mami del suave. no es que no me gusta, sino que yo entiendo que eso me lleva mucho tiempo. Entonces, recuerda que yo soy insuperable, pero soy indira, que tiene un marido, que tiene hija, que tiene no sé qué. Pero sí, está en mis planes. Sí. Porque me lo piden mucho. Sí, sí, sí. A veces es mi lina de ropa, a la gente le gusta mucho como yo he visto y nadie sabe. Ya eres una marca. Y también sabemos que tú inviertes también con tu esposo en lo que es la bienes raíces. Claro, eso me hizo más fácil. Y ya vino el retorno. Ya vino el retorno tuyo. No te engañas, Toxi. No te engañas. Ay, Toxi es muy serio en cuanto al pago de todo. Ah, muy bien. Eso a fin de mente de dinero ahí. Ha llegado un momento en el cual tú le has tenido que reclamar a él. Mira, no me ha pagado. No, nunca. Cuentas claras, matrimonio claro. No, él es muy serio. Si él tiene su dinero aquí, yo tengo el mío aquí. A usted le toca eso y a mí me toca lo otro. Esa es la clave del mío. Tú sabes que él hizo un comentario hace día de que yo no peleo con mi mujer. Y si me molesto con ella, yo nada más hago una transferencia y ella está feliz. La llanta. ¿Se ve en algún momento de su vida la insuperable viviendo fuera de República Dominicana? Porque yo te veo internacional. Totalmente. Bueno, si yo he hecho Puerto Rico hace año ya porque compró una casa allá en Miami. Todavía no está en mis planes, como yo se lo dije a él. Pero nada, yo creo que poquito a poco. ¿Quieres demasiado de República Dominicana? Sí, porque yo estaba muy contenta y vivía muy feliz en España. Entonces él me trajo para acá. Entonces ahora ya me trajo para acá, ahora me quiere sacar de nuevo. Ya no somos reajos. Entonces tú sabes, si me llevo de él estoy aquí, estoy allí, estoy aquí. No hay más él que quiere estar en Bienes Raíces que la música que manejarte. Es fuerte. Kinsu, ¿qué consejo le das a todas las chicas, no solamente las que quieren incursionar en la música, sino que quieren estudiar, quieren ser algo en la vida? ¿Cuál sería tu consejo como madre, ya que tienes una niña de 18 años, la más grandecita? ¿Qué le darías tú de consejo a esas jóvenes que a veces se ponen hasta de malcriada con sus madres? Ay, no, nunca, eso nunca. Con su madre, que la valoren, que la quieran, que tengan a Dios presente siempre en su vida y que no hay una cosa que uno tenga que valorar más y un apoyo mejor que el de su madre. Ay, sí. De verdad que si todo el hijo bueno a sí mismo le va en la vida. Así mismo. Y tú eres muy buena hija. Sí, yo gracias a Dios he sido muy buena hija y muy buenas hermanas. Mis hermanos, ellos me besan las manos, me dicen sí, humanita, o sea, para ellos yo soy una madre, para mis hermanos. Y es muy bonito cuando tú tienes una relación así con tu familia, que luchen por sus sueños, que no se detengan, que me miren a mí, que yo vine de ser nadie porque yo fui una niña que creció en un campo, que comía en el suelo, de una familia muy humilde y mira dónde estoy hoy en día. Sé que con tu madre tienen una fundación bien bonita, que la apoyas mucho, la ayudas mucho, así con tus hermanas, que tratas de involucrarla también en tu carrera. Sí, mi hermana trabaja conmigo. Tu hermano también, la sombra. Siempre te he visto muy rodeada de la familia. Y eso es muy bonito. Como tóxico también, que tiene a un puñado Dani, tiene a Jonathan, siempre estamos como rodeados de la familia y eso es algo que uno valora mucho. Tres cosas, ¿cómo se describa, Indira, en tres? En tres palabras. Tres palabras, que te describas y que donde tú llegues, esa es Indira. Primero, eso es insuperable. Bueno, la insuperable, la insuperable. nada simpática, sincera y real. Mira, ¿y qué guardas de Cristo Rey? Todo. O sea, me encanta mi barrio. Fue quien me enseñó a ser, la mujer tígara que soy, me enseñó mucho en cuanto a mi forma de vestir también porque en Cristo Rey tú siempre tienes que estar activo en cuanto a los flow, que lo otro. Aprendiste los códigos en Cristo Rey. Sí, sí. Qué bueno. Tú sabes que quiero preguntarte, hay un principio y un final y cuando estamos en ese proceso, disfrutamos tanto el camino que se nos hace difícil cuando llega el momento de que ya. ¿Tú le tienes miedo a eso? No, para nada. ¿Tú estás preparada para cuando ya tu carrera llega a su punto? Si Dios quiere, usted me va a tener que ver a mí así como banda fefita. Ay, me encantó. Y ochenta que me enterizo, mi amor, y mis motos y mis cosas. Claro, pues ya que yo voy. Por ahí andan diciendo que hay un cheat que uno se puede, se mete y te mantiene. Bueno, si la tecnología avanza, espera que todo ese conejito lo use, usted lo use al final. Como en todos los edificios también hay jefas, nosotros tenemos una nuestra aquí. Nosotros queremos que tú nos dejes un, ¿cómo te sentiste en este programa nuevo que lo estamos haciendo con mucho cariño y queremos llevar un contenido exclusivo? Muy chévere, ¿te gusta el formato? Tienen buena vibra, son muy simpáticos, de verdad que sí, muy profesionales. Tienen otro concepto porque no hemos hablado de chisme. no. Uno se siente muy cómodo, de verdad, y ustedes yo sé que van a tener mucho éxito y espero también estar aquí. Vamos a ser insuperables. Ay, 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 yo tengo una duda. Mira, a mí me encanta cama vacía, bendecida. dime linda, ¿te llenaste de odio? Adiós. Ahora, yo tengo una duda y quiero saber cuál es tu propio tema favorito. Mi propio tema favorito me encanta que me den banda. ¿Verdad? ¿Te encanta? Sí. Pero digo que monetariamente, monetariamente, que hice más dinero y recogí, fue como un mes subarido. Ay, el final. Pero que me den banda es un himno, de verdad. Es como los colores, el sabor que tiene. Sí, muy duro. Es difícil hacer esas producciones que tú haces porque tú te entregas haciendo esos videos. O sea, vemos a un insuperable que sale con una producción que los modelos es difícil crear ese tipo de videos. Es, no es tan difícil porque yo, desde que estoy grabando la canción, de una vez como que estoy pensando en el video, yo me imagino con la ropa, yo me imagino lo que quiero hacer. Tengo un feature que viene con, bueno, ya la gente lo vio, una foto, con mestizo y ya yo estoy como buscando la idea de lo que quiero, de la ropa y se lo comuniqué a él y digo, eso está durísimo, vamos a darle para allá. Como que se me hace fácil. Antes de despedirnos, yo sé que muchas mujeres se identifican contigo también en el factor madre porque en la carrera lo que tú haces puede haber una disyuntiva muy grande ante la parte del hogar. Yo que tengo una niña de 10 años, ¿has vivido algún momento difícil como madre que tú quieras contarnos que has superado? Bueno, cuando nos vamos de gira es muy difícil, tú sabes que la dejamos sola como quien dice en la casa. Están las abuelas pero no es lo mismo. Si han pasado algunos sucesos, tú sabes de niño que uno se le ha roto una uñita por completo o que a uno le da una fiebre que han tenido mi suegra que llevársela al médico y son cosas como que te chocan que tú no puedes estar presente porque estás trabajando pero que gracias a Dios tenemos a mi madre y a mis suegras que están ahí pero son cosas que te marcan pero yo le hago ver a ella que aunque yo no esté en esos momentos malos es porque estoy trabajando para darle un buen mañana junto a su papá para todas y ella por ese lado lo comprende y el balance el balance del tiempo que tú sacas de alguna manera para tú dedicárselo a ella bueno yo estoy aquí con ustedes y ellas ya se están todas preparando porque me voy a ir a cenar con ellas o una amiga y todas las noches se las dedico a ellas yo voy a tirar para adelante a Yainel porque yo sé que en algún momento ella ahora mismo está incursionando con nosotros en esto de televisión y redes digitales pero ella es cantante también eso es mi fortaleza que tú dices Yainel cómo te sentirías ella se fue lejos la voy a buscar voy a buscar su música yo sé que te va a gustar porque tú dices y te gusta pero tú tiene mucha calidad te la voy a mandar la voy a chequear mira antes de irnos también debemos darle las gracias a una hay algo que pedimos para ti que te va a encantar que Toxic te llevó hace unos días y es nuestra gente de Yuyu que está por ahí y ya nos trajo nuestra cenita de hoy vamos a disfrutar aquí todo el mundo está esperando que termine muy buena de verdad sí realmente está esperando y además le tiene algo a lo insuperable nosotros tenemos que cerrar el programa de hoy de verdad encantado por tenerte aquí por manejar esta buena vibra por traernos esa buena energía esas palabras bonitas que sé que a muchos les va a gustar en este programa en la red apoyarnos no solo en la música porque el que estés aquí es un momento que nos dice a nosotros sigan adelante vamos para adelante y creemos en ustedes y nos te agradecemos de corazón y en especial yo me siento muy agradecida por esta oportunidad siendo venezolana agradezco a toda la república dominicana el amor que me han brindado y lo más que puedo decir es para adelante como así hoy nos inspiras señores esto fue todo por hoy pero venimos con más en la red porque estamos en la red oficial RD aquí en Crow Studio señores fue la insuperable esta noche y cada noche brindamos contenido de calidad y de valor porque si no estás en la red no estás en nada no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jainel Hungría Adeis Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Música Música Gracias por ver el video.